...tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, no me resigno a entrar al fondo de la cuestión, porque no es lo que estamos debatiendo, no porque no tenga opinión, y serenamente por los años y la experiencia no me va a mover ninguna respuesta agresiva a calificativos que solamente provocan risa y no guardan seriedad ni con el que los pronuncia, ni con lo que siente, ni con nuestra historia política personal, ni la de los partidos que representamos. Quiero decirle que estamos frente a un tema que no es ni de asamblea popular, ni tampoco de asamblea estudiantil, ni tampoco de sacarse las ganas en un minuto, se trata de un tema de Estado donde hay obviamente opiniones diversas y en libertad por parte de todos los partidos políticos, pero de lo que se trata acá es de buscar un pronunciamiento institucional de uno de los poderes del Estado, no del diputado Pérez o el diputado Juan. Y en ese sentido no estamos buscando aplausos, sino seriedad y responsabilidad, la misma que muchas veces nos exigen de manera docente algunos colegas. Y obviamente que tengo la opinión personal, y mi partido también la tiene, sobre la difícil situación entre legalidad y legitimidad de lo que pasa en el pueblo de Brasil. Pero cualquiera que hubiera estado en el gobierno tomaría en el delgado hilo a donde se transitan los organismos internacionales que nosotros participamos la búsqueda de respuestas institucionales supranacionales, que es lo que estamos buscando y es lo que se planteó la Comisión de Relaciones Exteriores por parte de la Presidenta de la Comisión. Y aunque a nadie le guste o puede no compartir, es natural y de sentido común, en cualquier país que enfrente a una situación y además con las características de un vecino de la importancia de la historia, de la vinculación pasada, presente, y los efectos que allí pasen con nuestra sociedad, que le escuchemos a la Canciller del país para después estar en contra o no. Si no hubiese querido venir la Canciller estarían citándola para saber qué piensa el gobierno y después opinar, solamente hemos dicho, y pido que se me respete en el uso de la palabra, solamente hemos dicho que no vamos a abrir ahora con dos tercios el debate de fondo, que ofrecemos una preferencia con dictamen de comisión para que en forma inmediata venga la Canciller del país de la visión de la Argentina propia y de la Argentina a los organismos que integramos, OEA, UNASUR y MERCOSUR. Y así mismo después que despachemos en forma inmediata y demos el debate. Y ahí sí vamos a ver la historia personal y el compromiso con la democracia de cualquiera. De eso estamos hablando. No venimos a buscar aplausos, es la responsabilidad de quien gobierna. Lo mismo le pasó al Frente para la Victoria hace un año, frente a políticas delicadas que en el mundo se planteaban. Y asumimos esa responsabilidad. Por eso nos vamos a dar los dos tercios.